¡Hola, Gisitos! Ustedes saben que ya faltan pocos días para Navidad. Y aquí en la tiendita tengo todo para la decoración de la Navidad. Ya llevo vendidas 50 bolitas a $2.50 cada una. Vamos a ver el total de mi venta hasta ahora. ¡Hagamos la operación! 50 bolitas por $2.50 cada una es en total $125. ¡Guau! Me está yendo súper bien en la venta. Y ya saben, Gisitos, que las matemáticas no son malas. ¡Y que pasen una feliz Navidad!